Mucho gusto contar con amigos, con colegas que están dispuestos a entrarle a las mesas de diálogo. Esperemos que llegue muy pronto el maestro Jaime Hernández, las mesas de diálogo que se vienen a continuación. Pero antes, antes quiero hablarle también del tema del sistema colectivo Metro. Porque están jugando a la politiquería los de la oposición, sobre todo los del PAN. Fíjese lo que dice Xochitl Galvez, que la situación es crítica en el Metro por falta de mantenimiento. Y como ella ya se hace jefa de gobierno con eso de que el PAN va a elegir al candidato o la candidata, fue lo que se negoció en el Vapor México. Dice que ella ya tiene hasta la solución. Esto es lo que circula Xochitl Galvez, la senadora panista, jugándole a la politiquería. Militarizar al Metro no resuelve el problema de mantenimiento. No es normal que tres de los cuatro accidentes fatales en la historia del Metro se hayan registrado durante la actual administración. Lo que urge es dotar de recursos extraordinarios por parte del gobierno federal y local para cambiar el sistema de pilotaje automático, el cual funciona desde 1975 y ya es obsoleto. Este es el que evita que dos trenes se impacten. Sustituir las viejas redes eléctricas, que son las causantes de los constantes cortocircuitos. Revisar el sistema de comunicaciones Tetra para que funcione adecuadamente. Dotar a los trabajadores del Metro de insumos y refacciones necesarios para un adecuado mantenimiento. Actuemos ya. De no hacerlo, se puede suscitar otra tragedia. Y eso sería por negligencia criminal. Por cierto, perdón por el pitorreo Xochitl, pero ¿en qué momento se viste usted de dinosaurio para compartir sus ideas de solución a lo que ocurre en el Metro? Pero ya ve que es usted la que se vistió de dinosaurio en el Senado y ahora la juega de experta en estas cosas como la han jugado de expertos y expertas en epidemiología, en seguridad nacional. En fin, Claudia Sheinbaum.